Hola, buenos días. Estoy acá con Marcelo Serrano, delegado de RANDBAT. Soy Omar Rombolá, trabajador de Coca-Cola Fensa, parte de la agrupación Marrón y de la red de trabajadores. Esta es una entrevista para la red de trabajadores. Hola Marcelo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? La idea inicial es preguntarte un pequeño resumen del conflicto. Bueno, nosotros estamos hace 13 días acá, el dueño de la fábrica nos dejó en la calle, sin ninguna respuesta. Ahora estamos en el ministerio, el ministerio nos puso una conciliación obligatoria que estamos hablando, en la cual el muchacho nos ofreció a disposición nuestra nuestras indemnizaciones, en la cual no aceptamos, el martes tuvimos una nueva audiencia y nosotros queremos los puestos de trabajo. Con la patronal o sin la patronal. Ese es el objetivo. Seguiremos acampando, no tenemos nada que perder. 35 familias estamos acá, muchos chicos y bueno, vamos hasta conseguir nuestros puestos de trabajo, compañero. Muy bien, compañero. ¿Y qué perspectiva, qué próximos pasos en la lucha ven, sobre todo para unificar con otros sectores de lucha, para fortalecer la pelea, no? Bueno, nosotros necesitamos y bueno, la colaboración de todos los compañeros, de todos los gremios, vecinos, fábricas. Nosotros estamos dispuestos a tomar la fábrica si es necesario, con sus pasos, ¿no? Porque queremos seguir laburando, ese es nuestro objetivo. Hay muchas familias que están varadas, no tienen el único, en la entrada que tenían era lo de acá. Así que vamos, vamos a ir al Ministerio, vamos a ir al Ministerio de la Nación, vamos a mover cielo y tierra para conseguir nuestros puestos de trabajo. La unidad de los muchachos, de los compañeros, es muy... Estamos muy unidos, así que no creo que... Vamos a triunfar. Muy bien, compañero. No lo dudo. Nos vemos en la lucha.